El participante del programa de cocina más visto de la televisión argentina emocionó con su confesión. Rodrigo fue eliminado de Masterchef hace tan solo unos días, y muchos quedaron tristes por la partida del cordobés. El bioquímico era uno de los favoritos del público. Sin embargo, los jurados decidieron que ya era hora de despedirse del ciclo. Fue entonces que Rodrigo confesó el triste momento que vivió durante el programa de Telefe. Justo antes de entrar a Masterchef me tocó vivir el momento más triste de mi vida y transité a la misma vez este camino tan feliz que ustedes me dieron. Sin esto, no sé qué hubiera hecho. Todos ustedes me hicieron muy bien. No puedo no estar agradecido de todo esto. La realidad es que me salvaron. Quiero contarles que siempre tuve una vida muy feliz, fui una persona muy feliz. O sea, la mayoría del tiempo era feliz y justo antes de entrar a Masterchef me tocó atravesar uno de los momentos más duros de mi vida. Muy difícil, muy triste, expresó. Y continuó, y me pasó que sentí que estaba como transitando dos autopistas, una de mucha felicidad y una de mucha tristeza al mismo tiempo, y que iba y venía entre las dos. Era una sensación muy rara, muy difícil de manejar y complicada. Yo toda la vida estuve convencido de que al ser buena persona y bueno en la vida, el destino o quien sea se iba a encargar de recompensarte, y de devolverte todo eso bueno que sos o que das. Cuando me pasó esto, sentí que estaba equivocado, que no era así la vida, que no me recompensaron por ser una buena persona y se sintió muy feo. Estaba desilusionado, triste, frustrado, agregó. Fue entonces que finalizó, ahí fue cuando empezó a llegar el amor en todas sus formas, con cada mensaje de ustedes que me mandaban, con cada uno que me paraba en la calle a darme un abrazo o lo que sea, con cada compañero que me abrazó, y que me dio su palabra de aliento. No, 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 no. No, no, no. Gracias.